La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos al episodio 260 de Pesquisas Mormonas Hoy les tengo la segunda y última parte de nuestro análisis de los 13 artículos de fe Estos hoy serían los 7 últimos y ya estamos Yo no sé, tal vez haya programas la semana que viene Todo depende de cómo venga esta semana Ya empezamos la escuela hace dos semanas y estamos ocupados Pensé que iba a empezar a ser más normal el calendario, mi horario Pero la verdad es que está jodida la cosa acá en Utah Acabo de leer hoy en el diario que Utah es el peor estado en cuidar a sus maestros Tenemos un enorme número de chicos por clase Tenemos un enorme número de responsabilidades más que antes Enseñando a los chicos que están en la clase A la vez que enseñamos a los chicos que están en la casa Lo cual nunca se nos había pedido antes Además de todo eso, el peligro que estamos sufriendo al tener que ir a la escuela Con estas clases que les digo, con números enormes de chicos que no debería ser Pero bueno, nuestro gobernador es mormon Así que imagino que él está recibiendo la comunicación directa de Dios Que le está diciendo que está todo bien Así que bueno, si me muero la semana que viene no hay más programa Pero si no, el programa vuelve en una semana o dos, pero vuelve Antes que nada, antes de irme Quería agradecerle yo al amigo Raúl Por suscribirse en Patreon Muchísimas gracias Raúl La verdad que te agradezco enormemente Y a José, a los dos Por su colaboración Honestamente se lo agradezco muchísimo Muchísimo Bueno, y sin más Entonces pasemos al programa de hoy Los artículos de fe Segunda parte Siete Creemos Ah, ya dije Creemos en el don de lenguas Profecías Revelaciones Visiones Sanidades Interpretación de lenguas Etcétera Tenemos varias cosas Lenguas Hablemos de una a la vez Creen los mormones en el don de lenguas Sí Sí, sí lo creen Fíjate que yo llegué a leer incluso en comentarios Según una historia de un señor de Ecuador Que era indígena Que solamente hablaba de quichua Y que cuando conoció a los misioneros De la nada Él pudo leer el libro perfectamente En español Y según no habla de español Y lo tradujo aquí Para hacerlo a la gente De su comunidad Sin embargo Pues no hay O sea, sí lo creen Incluso dicen que el don de lenguas Es por ejemplo A mí me lo explicaron así Que era enviar a un misionero Que tiene cero conocimiento De el idioma A otro país Y que el momento en el que él aprendía Eso era el don de lenguas Yo más bien creo que es aprendizaje forzado Porque pues o empiezas a hablar O no ahí te va a entender Pero de que lo creen Lo creen Iba a decir una cosa Lo que dice Lady Y si tiene razón Si lo creen A la manera Y otros Cada rato dicen No, va a aprender un idioma Y de repente Y toda esa cosa Pero Cuando fue el espíritu Cuando fue lo de Kirkland Y eso de hecho En un podcast muy bueno Que dices tú Ellos hablaban Pentecostés O sea Fue como un día Pentecostés Y hablaban puras tonterías Así Puras cosas Que no se les entendía Y ellos tenían otro concepto Del don de lenguas O sea No es el don de lenguas Que como la iglesia Que me dice Que las cosas Ah sí Ahora es aprender Un nuevo idioma Y no es cierto Al principio la iglesia Era como hacían Los cristianos pentecosteses De hablar Pues cosas así Sin sentido ¿Verdad? Entonces Así es De hecho En un buen podcast Tú explicas eso Muy bueno Exacto Creen en eso Pero a su manera No a la manera De la que aprendemos En la Biblia De eso De los pentecostés Y todo eso No Ellos creen Que el don de lengua Es saber Aprender otro idioma Y está la película Esta El otro lado del cielo No sé si ustedes Oyeron hablar de esa Sí, claro El otro lado del cielo De un tal Elder Groberg Algo así Groberg Que supuestamente En los años 50 Fue a Tonga Y como le costaba Aprender el idioma Se puso a orar Como por una semana Sin comer Levantarse Moverse Ayunando y orando Y de repente Abrió los ojos Y ya sabía Habla Tongano No sé Eso es Eso es lo que dice La película Yo creo que ya Estaba delirando Aprendió por osmos Y no sé Sí, entonces Creen Pero a su manera Dice Creemos en el don De profecía Creen los mormones En el don de profecía Sí Sí creen en la profecía Pero De una forma Muy interesante Por ejemplo Ellos creen que Cuando se nos hablaba Sobre Tener nuestro almacén De verduras De frutas Enlatadas Y todo esto Ellos creían Que eso era Una profecía Y que Si por X, Y, Z Razón Alguna placa Tectónica Algún volcán O pasaba algo Este Eso fue una profecía De hace años Entonces Este Sí creen en profecías Pero A su manera Y las profecías Hay que estudiarlas bien Para identificar Por qué Lo consideran Profecía Y si realmente Eso se podría Llamar Profecía Yo siento Que están Obsesionados Con el Apocalipsis O sea Con la inminente Destrucción De la raza humana Están Como casi todos Los cristianos Están muy obsesionados Pero sí O sea Creen en la profecía Pero a mi percepción No es profecía Porque decir Va a pasar algo Muy malo Guarden comida Y oren Ok Es muy general Puede venir Una enfermedad Puede haber un terremoto Puede que llegue Un huracán Y ellos ya Se lo adjuntan Como si fuese Su profecía O sea Siento yo Que no profetizan Nada Pero son muy buenos Este Sugestionando A sus miembros Pero si lo creen Sí Pues Este Ellos creen A su manera En la profecía Como por ejemplo Si ellos Dice el presidente Nelson Oh Vamos a No sé Vamos a ir Dos horas a la iglesia Y ellos piensan Que eso es profecía O Den su Como dice El compañero ¿No? De que Vamos a guardar El storage Este La autosuficiencia Y eso son profecías Profecía Es una persona Que pues Sabe ver el futuro No que Vamos a ir Dos horas a la iglesia O que ahora No sé Van a ir las hermanas Sin Compartar la diosclilla O sea Son cosas así Que ellos Los mormones Lo toman así Como revelación ¿No? Así Exacto Sí Profecía La verdad que no Que yo sepa O sea Que el que hayan dado Profecía Que se cumplan En una cosa Pero Pero que alguien diga Esto es profecía Yo En mi vida He visto eso No Ni yo No Profecía Revelaciones No sé si eso es diferente Me imagino que Porque dice Profecía Revelaciones Visiones O sea Tres Entonces Yo siento O bueno Percibo yo que La revelación Es como Ya ves que al inicio Los negros No son dignos De la De la iglesia Luego se Avanzó Avanzó Creció la gente De la cultura Y ahora los negros Ya no se les podía maltratar Y se había Había rechazo O sea El racismo Y el odio Entonces ahora Les revelaron Que los negros Ya son dignos O no Los gays No se pueden bautizar Y luego Les revelaron Que ahora los gays Pueden ir Y formar par Y se puede ser gay Y se puede ser mormón Le llaman Revelación A los ajustes morales Que le van haciendo Conforme a la época O sea Ellos sí creen Que se les está revelando Cosas Pero O sea Más bien son las pequeñas Modificaciones Los cambios Que han ido haciendo En su doctrina A lo largo del tiempo Pero nada Tengo que decir Que como dice Lady La revelación Realmente La podrías llamar De muchas otras formas Una que se me ocurre Es presión social Por ejemplo Sí Sí Bueno Pero revelación ¿Verdad? O sea Eso es lo que ellos creen Y después del tiempo Dicen No No fue revelación Fue Una política Presión política Ellos entienden Creen en visiones Yo escuché Alguien me dijo Que Hay un El Santum Santorum Algo así se dice ¿No? El Holy of Holies El lugar santísimo En el templo De Salt Lake Donde el profeta va Y habla con Jesús Cara a cara O sea Yo creí eso Que Tenía reuniones Todos los jueves Donde veían a Jesús Tomaban el té Hay un libro Ok A ver si me se acuerdan Hay un libro Que se llama The Backslider Es como Un Backslider Es una persona Que está cumpliendo Y de repente Hace algo malo Bueno Y el Y hace El Backslider Y es un Backslider Es un chico Como de los 40 En Utah Que trata de ser bueno Pero Después hace Hace cosas malas Y vive Vive Torturado mentalmente Hasta que un día Se le aparece El Jesús Cowboy Cowboy Jesús Cowboy Y el Jesús Cowboy Está fumando ¿No? Y él le dice Pero Jesús ¿No hay que fumar? Y dice Sí La verdad es que Tengo que dejarlo Ese es mi tipo De Jesús Sanidades Los mormones Creen en sanidades Pues su aceite Ay no me acuerdo De la palabra O sea su aceite Curado Que usan Para la gente Consagrado Consagrado Yo creo que creen Pero se dieron cuenta Que siempre dicen Que se haga La voluntad de Dios O si tiene suficiente Fe Entonces como que ellos Se dan la opción De que si no se cumple O no tuviste suficiente Fe Siempre hay una excusa Y la interpretación De lengua Bueno eso para mí Lo mismo que el don De lengua Interpretación de lengua Muy similar Entonces creen Algunas de esas cosas Pero no todas Y algunas las creen Pero a su manera Ocho Creemos que la Biblia Es la palabra de Dios Hasta donde esté Traducida correctamente También creemos Que el libro de Mormón Es la palabra de Dios Piensen ustedes Que los mormones Creen en eso En lo del libro De Mormón Sí Del libro de Mormón Sí A la Biblia Como que la menosprecian ¿Sabes? Ya ves que dicen Que está mal traducida A pesar de que Este José Copió Este directamente Hizo copy paste En su libro Pero sí Como que sí La menosprecian Mucho Porque por ejemplo Si hay algo En la Biblia Que no está Acorde con ellos Es como Ah sí Esa parte Está mal Y solo la parte Que les conviene Está bien traducida Entonces Creen más en el libro De Mormón Yo siento que la Biblia La usan como Una carita Para recibir a la gente Sí mira Ven aquí Creemos en Dios Creemos en la Biblia Somos buenas personas Y una vez que llegas Es como Sí la Biblia Déjala de lado Enfócate en el libro De Mormón Y esa es otra razón Por la que la gente Piensa que los mormones No son cristianos ¿Verdad? Estoy muy de acuerdo Pero le dije Que sí es cierto O sea El libro Como que es un Gancho de marketing Porque así Decirá Mira Somos cristianos Somos Así Y imposible Creemos en la Biblia Y todo Pero sí es cierto En el libro De Mormón Me pone más Más enfasis Sí Sí Se te cortó un poco Pero creo que dijiste Que Claro que la Biblia Se usa como para marketing ¿Verdad? Algo así Sí Pues sí Lo sé Como un gancho Para que digas Ah son cristianos El primer paso Yo les dije Que cuando yo usaba Cuando yo estaba en la misión Usábamos el modelo de compromiso El primer paso Del modelo de compromiso Es Encontrar ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo la palabra exacta Pero era Encontrar puntos en común Si es un cristiano Ah nosotros también creemos en Jesús ¿Creen la Biblia? Ah nosotros también Entonces siempre buscar algo Es como poner el pie en la puerta ¿Verdad? Para que no pueden cerrar Entonces ahí Tenemos algo Y es verdad Es verdad eso Se usa muy poco El libro de Mormón En las primeras charlas Después sí En todo eso Pero sí También me parece a mí Que como dijimos Lo de las bendiciones de salud Si la persona no tiene suficiente fe Ahí está la excusa ¿No? De por qué no se dio la cosa Ahora Si la Si alguna enseñanza mormona Contradice la Biblia Ahí tenemos la justificación Es porque la Biblia Está traducida mal Entonces la Biblia Solamente está traducida Mal En las partes En las partes En las que no concuerda Con las enseñanzas De la iglesia O sea Tontos no son No No Y yo creo que se llega A un punto en la iglesia En lo que como decías vos Lady Se empieza a menospreciar La Biblia Yo me acuerdo que en la misión Hacíamos listas De las partes En las que la Biblia Se contradice Dice Esta escritura Dice esto Pero esta escritura Dice lo contrario Y nos encantaba Hacer ese tipo de cosas Y era porque realmente Era la falta de respeto ¿No? Hacia la Biblia Decimos que creemos Que no criticamos a nadie Pero hay que estar ahí En la iglesia Todos los domingos Para ver las cosas Que se dicen Sí, claro Esta escritura Es muy extraña A ver si ustedes me Perdón Bueno, no esta Pero Tiene una cosa Medio rara Dice Creemos todo lo que Dios Ha revelado Todo lo que actualmente Revela Y creemos que aún Revelará muchos grandes E importantes asuntos Pertenecientes Al reino de Dios Todo lo que Dios Ha revelado ¿Qué será eso? O sea Todo lo que reveló A los profetas mormoneses No más Lo que le reveló A otra gente Lo del Nuevo Testamento Pues yo creo que Este es más bien Como para reforzar El anterior De que recibimos revelación Y esto es como Y tenemos que creer en ella Más bien es como Asegurándose De no dejar cabos sueltos Pero bueno Esto también lo escribió José Cuando él era El profeta Él no se dio cuenta Que después de él Brigham Young Iba a decir Toda esa barbaridad Y después John Taylor Y que después Más tarde Hinckley Lo iba a tirar No Echar todo abajo De la alfombra Si realmente creemos Todo lo que Dios Ha revelado Por eso tienen que decir Ah el profeta Hablaba como hombre No como Como profeta Eso no fue algo revelado Eso fue una opinión No más Porque si no Tendríamos que creer En En la expiación de sangre O el sacerdocio Los negros La poligamia La expiación de sangre Que me dio No sé Eso Creen ellos Pero también Tienen una manera De justificar Ah sí Lo dijo el profeta Pero está hablando Como hombre Ok Yo puedo Yo pienso que ese artículo También lo hacen Para como Por ejemplo Lo que estaba diciendo Mis compañeros Antes de La cuestión De los negros Y de la poligamia También ¿Verdad? De que por ejemplo Por cuestiones políticas La iglesia Tiene que cambiar Sus posturas ¿Verdad? Ahorita ya están Por ejemplo Un poquito menos Este Pues restrictivos Con las cuestiones De los gays Y los LGBT Entonces yo pienso Que ahí Se pueden Un poquito excusar De decir Ok Dios nos Diosito nos reveló Que ahora Si queremos a los gays A los negritos Ahora Ahora la poligamia Es mala Entonces Yo creo por eso ¿No? De que Dios Tienen como una excusa De que Dios Cambia De que Dios Siendo que pues Se contradicen Porque Dios Es eterno Entonces yo creo Por ahí Pues puede que Pues si se excusan Un poquito Con eso O sea Bueno De hecho Es excusa Hay un libro Que se llama Conflicto en el quorum Que son Los debates Entre Brigham Young Y Parley P. Pratt Y es fascinante Porque Los dos Parley P. Pratt Y Brigham Young Se paraban en el púlpito Y enseñaban algo Y el otro se paraba Y decía Yo no estoy de acuerdo Con eso Para mí Que es así Y contradecía Totalmente Lo que había dicho El otro Por ejemplo Parley P. Pratt No creía En la expiación De sangre De Brigham Young Sí Entonces como que Se peleaban Así como Así ¿No? Pero uno Era un profeta Y el otro Era un apóstol Entonces ¿A quién le creemos? ¿Verdad? Y cuál hablaba Por Dios Y cuál hablaba Como hombre Sí Y uno Y uno No me acuerdo cuál Uno de los dos Creo que era Brigham Young Creían que Dios Tiene un progreso eterno Dios nunca deja de crecer Y aprender Lo cual Requiere Cambio O sea Dios no es Completamente Perfecto Es perfectoide Está casi ahí Y entonces Ahí también Se justifica Mucho Eso Eso ya no está En la iglesia Como una doctrina Que se enseñe directamente Pero en parte Sí Porque ellos dicen Hay revelación Continua Si Dios no cambia ¿Para qué necesitamos Revelación continua? Puede ser que digan Bueno Pero que no estamos Preparados Para este tipo De enseñanza Para esta otra Pero Pero si se contradicen Tanto Tiene que ser Que Dios realmente Cambia Según ellos Así que Yo no creo Que crean en eso O lo creen A su manera Y con mucha Justificación Muchos huecos Por ahí Sí Diez Creemos en la Congregación Literal Del pueblo De Israel Y en la Restauración De las diez Tribus De Sion La Nueva Jerusalén Será edificada Sobre el Continente Americano Que Cristo Reinará Personalmente Sobre la Tierra Y que la Tierra Será renovada Y recibirá Su gloria Paradisia De nuevo Hay varias partes Acá Primero está Hablando De la Congregación Literal De Israel Y la Restauración De las diez Tribus ¿Ustedes entienden De qué se trata Eso? Para mí Eso es un poco Confuso A ver ¿Por qué Luis? Porque La congregación De Israel Se llevará A cabo En En la Tierra Santa Donde ahorita Hay muchísimos Conflictos Pero Pero Eso Pero eso Lo que Dice La Biblia La Biblia Está Maltraducida Ellos Creen Que va a ser En Estados Unidos Por eso Precisamente Se contradice Porque Ellos Mismos Dicen Que creemos En la Congregación De Israel Literalmente 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 Y Literalmente Es Extraída De la Biblia Pero Después Dicen Pero No Pero La Congregación De Israel Literal Pero La Versión De Pues Aquí En América En Norteamérica Entonces Ahí mismo Hay como Que Una Confusión Requiere Estar Aperiguando Un poquito Más Por eso Es que Se Vuelve Tan Confuso Es Verdad Pero Yo Creo Que Nis Siquiera Se Habla Mucho No No Hay Otra Interpretación También De eso La Congregación Literal Puede Referirse A que Las Doce Tribus Israel Literalmente Se van A reunir Literalmente Sin embargo Eso ya No pasa Ahora Nos dicen Que El Recogimiento Es un Recogimiento Metafórico Que sucede En cada Estaca De la Iglesia En el Mundo A ver Si tengo Acá Una Al Presidente Kimball Dijo El Recogimiento De Israel Está En progreso Cientos De miles De personas Se han Bautizado En la Iglesia Millones Más Se Unirán A la Iglesia Y esta Es la Manera En que Recogeremos A Israel Se hará Por medio Del Trabajo Misionero O sea Ya no Es literal Entonces Es Metafórico Entonces Ya no Creen O Cambian La Definición O La Cambian Porque Me comentaba Mi Esposo Que Tienen Que La Iglesia Es dueña De una Propiedad ¿En qué Estado Dijiste? ¿De dónde Está el Estado No El Estado Donde Compraron Un pedazo De tierra Para el Recogimiento ¿Era Missouri? Missouri Sí Que Tienen Físico O sea Tienen Un terreno Donde Se supone Que se Van A Recoger Pero Ahora Si Es En La Capilla O Es En El Terreno Como Que Ya Yo Le Decía A mi Esposo A Modo de Broma Digo Es Que Si Y No Quiere Venir Nadie Ahora Con Esto De Somos El Peor País Del Coronavirus ¿No? No Nos Dejan A Ningún Lado Y No Quiere Venir Nadie Otra Cosa Que Iba Decir Es Hay Una Escritura En La Biblia Que Habla Acerca Del Recogimiento Está En Ezequiel Y Dice Que A Ver Ezequiel 40 Dice En Visiones De Dios Me Llevo A La Tierra De Israel Y Me Puso Sobre Un Monte Muy Alto Sobre El Cual Había Un Edificio Parecido A Una Gran Ciudad Hacia La Parte Sur Dijo José Dijo Que La Nueva Jerusalén Estaría En El Condado De Jackson No En Israel Ahí En Missouri ¿Verdad? Sin Embargo El Punto Más Alto En Esa Región Es De 330 Metros O Entonces Si Yuta Tenemos Montes Que Son Diez Veces Alturas Tenemos De Tres Mil Y Tanto De Metros O O O Pero Como Dice Luis Realmente Ellos Ni Saben Que Significa Eso Entonces Creen Pero La Verdad Que No Saben Nada Más Repiten Lo Si Precio A Comentar Es Que El Presidente Kim Una Vez Dijo Yo También Yo Cuando Estaba Yo Chavillo Como De 12 Años Yo Estaba Mucho El Libro Y Después Cambiaron El Discurso Y Va A Ser Nuestro Centro De Recogimiento Entonces Ahí Cambiaron Las Cosas De Cada Parte Del Mundo Cada Pa O sea Que De La Manera Que Uno Lo Vea Si Literal Significa Que Es Literalmente Como Está En La Biblia O Es Un Recogimiento Físico Literal Ninguna De Las Dos Cosas Se Cree En La Iglesia Cristo Reinará Personalmente En La Tierra Yo Creo Que Eso Si Lo Creen Si Totalmente Y Están Ansios O sea Que Yo Lo Que Veo También En Otros En Los Comentarios Que Me Hacen Es Que No Ven La Hora De Que Cristo Venga Y Nos Queme A Todos Es Como Que Es El Porno Mormo No Les 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 Un Placer Pensar En Eso Más Que Ver Hombros Es Morboso Fantasear Con El Sufrimiento De La Gente Y Dice La Tierra Será Renovada Y Recibirá Su Gloria Paradisiaca No sé No estoy seguro Que Quiera decir Eso Tal vez Que La Tierra Va A Ser El Reino Se Va Ser Que Más Bueno Todo Lo Que Ustedes Dijeron De Que Algo Que Yo Quería Comentar Es Algo Muy Interesante En Algunos Miembros De Mi Estaca Por Ejemplo Yo Recuerdo Una Hermana Que Cuando Yo Iba A Visitarla Ella Se Agarró A Tener Como 5 6 7 Hijos No Como 6 Creo Y Este Era Muy Común Que Cuando Tú Ibas A Su Casa Todos Siempre Comían En Platos Desechables Todo Todo Un Vasito Con Agua Te Un Poco Y Vaso Desechable Había Hecho Pastel En Un Plato Unicel Y Querías Un Poco De Leche Otro Vaso Desechable Y Yo Le Dice Hermana No Es que Yo soy Muy Floja No Me Me Gusto Lavar Trastes Entonces Siempre Uso Unicel Al Fin Ya Sabes La Tierra Se va a purificar Se va a limpiar No Estoy ayunando Gracias Terrible Terrible En serio A tal punto De que No No sé No les importa Contaminar Realmente creen Que la Tierra Se va a purificar Los que han considerado Pues que significa eso Muchos yo creo que no saben Ni siquiera A que se refieren Con la Tierra Se va a purificar Estaría bueno Hacer una encuesta Preguntar a los mormones Que significa eso A ver que nos dicen A ver Número 11 Reclamamos el derecho De adorar a Dios Todopoderoso Conforme a los dictados De nuestra propia conciencia Y concedemos A todos los hombres No a las mujeres El mismo privilegio Que adoren Como Donde O lo que deseen ¿Qué les parece? ¿Creen eso Ellos o no? No lo creen Porque Siempre están faltando El respeto A otras iglesias Sobre todo Por ejemplo Yo comentaba Con mi esposo El simple hecho De decirle La gran ramera La católica Ella es muy respetuoso Para las personas católicas No los estás dejando Libremente ejercer Ni creer Ni adorar a su Dios Entonces yo siento Que lo dicen Para quedar bien Pero que no lo cumplen Ellos son muy groseros Con las demás religiones Se burlan De los testigos De Jehová Ven feo A los cristianos Entonces De que reclaman Reclaman su derecho De adorar Como ellos quieren Incluso siento Que tienen como Un síndrome De persecución De que siempre Los están siguiendo Siempre los están atacando Aunque no pase Y siempre están ir Respetando a las demás Religiones O sea Lo dicen Pero no lo creen Yo Al menos Que yo sepa Ellos nunca le han impedido A nadie que adore Como quiera O sea Es verdad Ellos Faltan el respeto O sea Yo he estado En varias clases Incluso en los sumos Donde Uff Me ponía incómodo ¿No? Pero De impedir Ellos no impiden Sin embargo Ellos dicen Que cuando alguien Habla mal de la iglesia No los están permitiendo Adorar como quieren O sea Ahí está lo que decía No nos ataquen a nosotros Pero nosotros Si ataquemos Y José Smith Dijo que todas las iglesias Eran una dominación Ante los ojos de Dios O sea Me cuesta imaginar Un insulto más grande Que ese Pero Lo que yo Si Diría Es que No en respecto A las creencias Pero en respecto A ciertas prácticas Sociales Ellos Absolutamente Están en contra De esas prácticas Por ejemplo Por ejemplo Cuando acá Las mujeres Lucharon por el derecho A la enmienda De derechos ¿Cómo se llama La era? Equal rights La enmienda De derechos De igualdad Igualitarios Para las mujeres La iglesia La iglesia La iglesia estuvo en contra Incluso publicaron Un folleto Que vendían Ahí en el Desert Book Y en el Centro de Distribución Y El presidente Hinckley Estaba muy en contra De eso Él hizo su tour Hablando en contra De los derechos Para las mujeres El matrimonio gay ¿Cuántos millones De dólares Han puesto ellos Para que los gays No puedan casarse? O sea Entonces Sí En lo que Respecto a religión Sí Pero cuando uno Habla de De una De una práctica Social Ellos totalmente Están dispuestos A negar Ese derecho A la gente Sí Lo que estaba comentando Es de que Yo cuando era Misionero de Los Ángeles Ajá Era una Nombre Una propaganda Tremenda Contra El matrimonio Igualitario De gays Y lesbianas O sea Los hermanos Gringos Por ejemplo Wow Se faratizaban Nos reuníamos Después de los servicios Para poder Organizarnos O sea Era una propaganda Nosotros Nosotros También Nosotros Por ejemplo Yo me acuerdo Que un obispo Gringo Que nos ponía Todas las mañanas En las juntas Antes de Los servicios A cantarla De familia Pueden ser eternas En inglés Todas las Todas Y No Y no Nos atacaron Una gente Porque Nosotros Cámos Sin Inglés Nos Decían que Bueno Personas Malas Animales Si La proposición 8 Era horrible O sea Ellos Iban a gente Que por ejemplo Que tenían ahorros Para la jubilación Y les decía Hermano Usted que tiene Todo ese dinero ¿Por qué no nos ayuda Con ese dinero Para Con la proposición 8 Para pagar Propaganda Y todo ese tipo De cosas Entonces la iglesia Decía Nosotros No pusimos Dinero La gente De nuestra iglesia Sí Pero eso No somos Nosotros Pero ellos Fueron los que Hicieron la propaganda Y Y Y Reconectaron ese dinero Entonces sí Fue Fue un caso Horrible eso Realmente Entonces yo Creo que ellos Creen que lo creen Pero no creo Que lo crean Creemos en estar sujetos A los reyes Presidentes Gobernantes Y magistrados En obedecer Honrar Y sostener La ley Aunque digan Que sí No Porque Por ejemplo Ya ves Justo mencionando La lucha De las mujeres Y los homosexuales Y todo esto Cada que Hay Este Una nueva legislación Que hay gente luchando Y que se está defendiendo Y que es algo que tiene bases Ya ves las cartas Que les mandan A los obispos O en las elecciones Cuando les piden Que oren Y que esto Que el otro Sí manipulan mucho En cuanto a esto Y no están respetando Las decisiones Porque mandan A toda su gente Para intentar Manipular Y cambiar Lo que se está Estableciendo Y por otro lado Yéndonos muy Atrás Por ejemplo No respetan Las leyes Porque pues Entonces ¿Qué onda Con toda la gente Que estafó Don Pepe Smith O las imprentas Que salieron dañadas Durante Durante todo el proceso O sea Yo siento que no Que no respetan La ley en sí Pero dicen que sí Y también tienen Otra excusa Para no respetar Las leyes Y es lo que se llama El dominio injusto ¿Verdad? Ellos dicen No, este presidente Está haciendo algo malo Así que yo no lo tengo Que obedecer Exacto La excusa Hacen lo que quieran Que es lo que hicieron Durante la época De la polígami Ahí donde se inventó La frasecita esa De mentir por el señor Ahí me recordó Una Una experiencia Que tuve ahí En la misión también Precisamente En un En un lugar En el Caribe Hubo unas elecciones Me parecen como No recuerdo bien Qué posición política era Era una especie Como de jueces Algo así Y precisamente En el barrio La presidenta De la sociedad de socorro Era una hermana Muy preparada Y ella precisamente Participó de un partido político Y el consejero Del obispado Era del partido opuesto Opositor Entonces sí Fue bien Bien evidente Como a los recién conversos Le decían Hermana ¿Qué partido va a votar usted? O sea ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y Y la hermana También tomó sus estrategias ¿No? Ella no lo dijo En la clase Pero Pues a lo que me contaron En los grupos De whatsapp Y todo eso Pues sí Como que decía Yo quiero beneficiar A todos nosotros Y por otra parte El hermano decía ¿Se imaginan Tener un juez Con el sacerdocio? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Entonces Como que Sí fue Demasiado evidente Siento yo En ese sentido Que les gusta Entrar en la política Para poder apoyarla Si no Si no está dentro De la iglesia En la política Pues es como X ¿No? Y esa es otra cosa Era un pedófilo Un violador chico Y dijo Bueno Todos cometemos errores Este es un gran hombre Así El frente De la televisión Y todo Tan obvio Tan obvio De coraje Y el tipo Así La foto Asqueroso Ah bueno Pasemos al último Entonces Este es el que yo digo Es rarísimo Este Este sí que no lo entiende nadie Le aseguro Dice Creemos en ser honrados Verídicos Castos Benevolentes Virtuosos Y en hacer bien A todos los hombres O sea Hasta ahí está bien En verdad Podemos decir Que seguimos La admonición De Pablo Todo lo creemos Todo lo esperamos Hemos sufrido Muchas cosas Y esperamos sufrir Todas las cosas Sea algo virtuoso O bello O de buena reputación O digno de alabanza A esto aspiramos Y la parte que yo digo Que es rarísima Es todo lo creemos Todo lo esperamos ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? ¿Qué esperas? Todo lo creemos O sea Por eso Lo estafan tan fácil O sea ¿Qué quiere decir con eso? ¿Verdad? Todo lo esperamos Todo lo esperamos ¿Será que se estará refiriendo A lo que él dice? A lo que José Smith dice Sí Acá la gente cree Todo lo que digo yo ¿Se me escuchan ahí? Sí, sí Leonel Adelante Yo pienso Que piensa Yo creo como que Creemos en todas Las pruebas ¿No? Que pueden pasar Todas las pruebas Que ellos Pueden Este Pues sí Pueden pasar Que pueden Mormones pasar Y todo eso Eso es lo que decía También Lady Hemos sufrido Muchas cosas Y esperamos Sufrir Todas las cosas O sea Para ellos El hecho De que son Perseguidos Y sufren Es prueba De que son La iglesia Verdadera No sabes Cómo me enoja eso Sin darse cuenta Que toda la iglesia Dicen lo mismo Exacto Y que no son Unas de las más Perseguidas O sea Hay gente Que muere Que de verdad Los matan Por sus creencias Religiosas Como para que ellos Por un comentario De Facebook Vengan a hacerse Los mártires De verdad Se me hace ridículo Cómo nos persiguen Y sabes Que encontré En el central Del libro De Mormón Encontré Una comparación Entre lo que dice El artículo De fe Y lo que dice La admonición De Pablo En filipenses Y a ver si a usted Le parece que es lo mismo Dice Creemos en ser honrados Verídicos Castos benevolentes Virtuosos En hacer el bien A todos los hombres En verdad Podemos decir Que seguimos La admonición de Pablo Todos lo creemos Todos lo esperamos Hemos sufrido muchas cosas Esperamos sufrir Todas las cosas Sea algo virtuoso Bello De buena reputación O digno de alabanza A esto aspiramos Y yo pensé Que filipenses Iba a aclarar A qué quiere decir Con esto de Todos lo esperamos Todos lo creemos Y bueno Y esto es lo que dice Pablo Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es bueno De buen nombre Si hay virtud alguna Y si hay algo digno De alabanza En esto pensar O sea José Smith agregó Más de la mitad De lo que está ahí Él dice Seguimos la admonición De Pablo Y inventa su propia historia O sea Nada que ver Y yo creo que está bien Eso decir Pablo dijo esto No me crean a mí Créanle a Pablo Inventó un montón De cosas Que Pablo no dijo Pero bueno Pasemos a la otra parte Entonces la parte Que sí se entiende Creemos en ser honrados Bueno yo creo Que sí creen en eso No sé Ustedes qué piensan La mayor parte del tiempo Sí Porque por ejemplo Yo me enteré hace poco Leyendo Como este Bien leyendo casos Y eso O sea Ellos creen en ser honrados Pero te das cuenta Hay muchos criminales Que son mormones Y yo me admiré muchísimo Cuando me enteré Que Ted Bundy Estaba ¿Cómo se llama? Era bautizado mormón Y que los mormones Fueron a defenderlo Diciendo que él era inocente A pesar de las pruebas Que había Entonces No sé O sea siento que ser acusado De violaciones Y de asesinatos No es digno de alabanza Y ahí estaban defendiéndolo todos Sí Aunque Ted Bundy Es un caso interesante Porque Ted Bundy Se hizo mormón Después de que hizo Todas esas cosas Para ganarse una comunidad Que lo defendiera Y los mormones Eran tan inocentes Que le creyeron Y lo defendieron ¿Por qué? Porque el tipo Era carismático Era lindo O sea Ahí se ve el peligro ¿No? De confiar en alguien Nada más Que porque es parte De la tribu Exacto Es peligroso Sí Ese tipo Era un aprovechado Le hizo bien ¿Eh? Honrados Perídicos Bueno, lo mismo Castos Eso creo que sí Eso creo que para los mormones También casi una obsesión Su vida Demasiado Desmalicia Fíjate Fíjate que cuando yo me salí De la iglesia Este Yo pues lo hice Por medio de Quitmormon Para no tener contacto Con ellos En cuanto me fui Dijeron No, lo que pasa Es que de seguro Se salió de la iglesia Porque no se casó virgen Porque como No nací en la iglesia No era una mujer pura Y por eso se fue Y yo como ¿Saben qué? Qué bueno que me fui Y ya Sí están muy obsesionados Con eso A mí me dicen Que porque soy gay Quería hacer mis cosas gays Entonces me fui Sí De una vez Bueno Me comenté Estaba comentando A un amigo Hace poco tiempo ¿No? Que Mi presidente Está acá ¿Verdad? Porque pues Ya ves Ya ves Que me decía Que por ejemplo Si uno se masturbaba mucho ¿Verdad? Podía volverse gay O asesino Sí Eso enseñó a Kimbal Sí Me presenté Ay no quiero decir A pedirlo Desculpa El presidente Saca Mi expresidente Saca Me comentaba esto Entonces Mi amigo me dijo Se sorprendió ¿Verdad? Porque Me dijo Hombre ¿Qué cosas les enseñan A los jóvenes? ¿Cómo estaba mal Eso? ¿Cómo les dañan la cabeza? Le digo Pues sí Y así No Los pobres chicos En la iglesia crecen Con una culpa Tan estúpida Eso fue cuando yo Me hice padre Adopté a mi hijo Y esa fue una razón Por la que yo empecé A dudar mucho Yo no quiero que mi hijo Sufra Esa tortura Que sufrí yo En la iglesia Y luego Dicen que Creen en ser castos Y de mente Y acciones Y cuerpo Y las entrevistas Son muy morbosas Demasiado morbosas Y no sé Y no sé Si a ustedes Como hombres Les pasó Pero siento Que siendo mujer Son más morbosos Aún O sea Quieren Que les cuentes Todo Si les pudieras Dar un dibujo Mejor para ellos Esta mira Esta yo creo Que no creen Creemos en ser Benevolentes Yo no creo Que crean eso Porque Yo he conocido Tan pocos mormones Que son buenos Bueno Que están dispuestos A dar otra mejilla Como dice Que dejan a las 99 Para ir a buscar las 100 Ni siquiera José Smith hizo eso O sea José Smith Atacaba a todo el mundo Que hablaba mal de él Cuando estaba en la cárcel Vació la pistola Esa que tenía O sea Eso si que no Yo tengo una experiencia Personal así Muy cercana De hace poco Pues yo ya tengo Casi dos años En ir a la iglesia Mi suegra Me invitó a un campamento Con las mujeres jóvenes Y mi esposo y yo Pues somos Chifri Nosotros no queremos Tener hijos Estamos felices así Y en cuanto llegué Pues me empezaron A bombardear Con varias preguntas Las señoras Que estaban ayudando Y me dijeron No pues Poco a poco De hasta de que Me iba a morir Y que Dios me iba a castrar Y muchas cosas O sea Se portaron muy groseras Ofendieron mi físico Mi forma de pensar Y todo Solo porque yo no estaba De acuerdo Pues con lo que ellos comentaban De que pues el mandamiento Y los hijos Y la cosa Y fueron muy groseras Porque hablaron primero Conmigo por separado Y luego me emboscaron O sea Yo me fui a sentar A un cuarto Porque eran unas cabañas Y me rodearon todas E empezaron literalmente A insultarme Pues con la bendición de Dios Digo yo Así que no No ponen la otra cara Ni otra mejilla Cuando no están de acuerdo Con algo Son Tienden a atacar En manada En mi opinión Sí A mí también Es como que los mormones No tienen sentido De De límite A mí también Yo desde que me bauticé Me bauticé Desde que me casé Hasta que tuve Hasta que Adoptamos a mi hijo Que fue Varios años Casi como siete años Constantemente Todos los domines ¿Cuándo van a tener bebé? ¿Cuándo van a tener? Y después que lo tuvimos ¿Cuándo van a tener segundo? Ajá Increíble Bueno Y esos son los trece artículos de fe ¿Creen los mormones En los artículos de fe? Yo digo En algunos sí En otros creen ¿Qué creen? A su manera A su manera Y en otros creen A su manera ¿Verdad? Así que no sé Realmente Habla de que las ordenanzas Son el bautismo La confirmación Pero no habla nada Del templo No sé No habla de las familias eternas Me parecen a mí Tantas cosas básicas Que no mencionan Los artículos de fe Que realmente Me cuesta entender Por qué siguen Vendiendo las tarjetitas Y regalando esas Parece que podrían Hacer una nueva versión Y sería mucho más Apropiada Para lo que es hoy La iglesia Pero bueno ¿Sabes qué creo, Manu? Sí Así como comentario final Como En contexto Los artículos de fe Como tú comentabas Eran una respuesta De José Smith A las interrogantes Me imagino De los medios de comunicación De ese entonces Entonces José Smith Tocó puntos Que posiblemente Las personas Estaban esperando Escuchar Acerca de otras cosas Que se hacen Los templos Tal vez O por qué los construían ¿No? O tal vez A él le preguntaron Sobre la poligamia Cosas más controversiales Propias del mormonismo Sin embargo La estrategia Que él tomó Fue Lo que por muchas décadas Siguió haciéndose Que es Como tú decías Nada más hablar Sobre similitudes Lo más similar Que tengas Con las demás iglesias Y un poquito Diferente ¿No? Para que sí suene Como que somos distintos Claro Como que sí suene Que nosotros Nos centramos en la revelación Porque contándolos Como un tercio De los artículos de fe Mencionan bien claramente O está implícito Que nosotros Tenemos líderes Que hablan con Dios Que tenemos esto Que es diferente Y el mensaje Ha sido cíclico A través de los años Llega Preséntate con un cristiano Hablas sobre Cristo Pues es lo que Entre comillas Nos 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 identifica Pero no habla Específicamente De qué es el mormonismo En su núcleo En su fundación Es muy vago Eso es lo que yo creo Y por lo mismo Pues los artículos de fe Son Difíciles de entender Y la mayoría de miembros No los comprende De su totalidad Solo los cree Porque los cree Tradición Cosas que suenan Lindas Pero Sí Cuando uno La analiza Realmente no tiene Mucho sentido Antes de cortar ¿Tiene algún otro Otro comentario Lady? Sí Que siento que Los artículos de fe Son eso Son un enganche Es decir Ey, somos normales Mira, no No es cierto Todas las mentiras Que dicen Acércate Y siento que es para eso O sea Para convencer a la gente De que está bien De que no hay problema De que llegues con confianza Es hacerte sentir seguro De que ya sabes En qué creen Claro Y hoy la versión De los artículos de fe Serían los videos De Soy mormón O Conozca a los mormones O algo así Sí, bueno Que Pues los artículos de fe Los artículos de fe Pues Yo creo que Yo creo que Los han cambiado También es muy complicado En el tiempo Porque no creo que Están los mismos originales Pero pues sí Es como dice Lady Y todos aquí Que pues Es como un gancho Para ver Que digan Ah, nosotros somos normales Pero realmente Pues la mayoría De los mormones Pues no No lo practican ¿No? Y así No lo practican No lo llevan a cabo Bueno, Luis Y Lady Y Leona Muchísimas gracias Por Por acompañarnos hoy Y por sus comentarios Y Creo que hablemos otra vez En el futuro No, gracias a ti Muchas gracias a ti Bueno, Anu Buen programa Gracias Feliz noche a todos Buenas noches, gente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bye Buenas noches Gracias por ver el video.